Hola, hoy vamos a cocinar una menestra utilizando habas y guisantes de temporada. Los ingredientes, habas, guisantes, alcachofas, espárragos, jamón, cebolla y ajos y haremos un caldo utilizando verduras y un hueso de jamón. Comenzamos con el caldo, cociendo en agua las verduras y el jamón durante 30 minutos. A continuación, pelamos las alcachofas quitándoles las hojas exteriores y cortamos con el cuchillo el tallo y la punta. Las dejaremos cociendo durante 20 minutos. Ahora pelamos las habas y separamos las semillas. Y en un segundo repaso, quitamos la piel a las semillas más grandes. Y ya comenzamos con la preparación del plato, picando cebolla, ajos y jamón y sofriéndolos en una cazuela. Cinco minutos después, incorporamos las habas y guisantes y el caldo de verduras y jamón. A los 15 minutos y para finalizar, añadimos las alcachofas cocidas y los espárragos. Un par de minutos para que todo ligue y retiramos del fuego. Y ya solo queda servir en el plato. Hasta pronto.